Pues listo, vamos a arrancar, si les parece bien, con esta actividad de estudio de Metafísico. Mi nombre es Román. Cualquier pregunta, aportación y demás, simplemente así es que podemos participar de todo esto. Vamos a trabajar con las enseñanzas del Yo Soy del Maestro San Germán. A ver si me acercas a un libro del Yo Soy, por favor, y unos de los del Rayo Rosa que están ahí también, por favor, Aram. Todo lo que vamos a ver, justamente estamos hablando de unos textos de estudio, es justamente la forma en que se estudia Metafísica, por medio de libros, digamoslo así, inicialmente, uno es autodidacta, va leyendo los textos y va avanzando, digamoslo así, en el aprendizaje metafísico. Gracias, aquí los ponemos todos. Entonces, bueno, el texto que tenemos a bien hoy, darle una peinada, verdad, es el Sagrado Língo del Yo Soy del Maestro San Germán, son más de 300 capítulos, por así decirlo. Si leyéramos al día una charla de este libro, pues tendríamos al final el libro completado, digamoslo así, un capítulo cada día, si lo hiciéramos a diario. Esto, por supuesto, hay que irlo estudiando, trabajando, reflexionando, pero es la herramienta, digamoslo así, de trabajo del día de hoy. Entonces, vamos a estudiar algo que es importantísimo, es vital que nosotros sepamos. Todo esto cabe destacar que queda grabado en los canales del Centro Metafísico, ahí lo pueden repasar, pueden estudiar posteriormente y, bueno, queda disponible en la red. Y es enseñanza del Maestro San Germán, para que conozcamos. La ley del ser, ¿cuándo se activa? ¿Qué es la ley del ser? Es la ley que da origen a todas las otras leyes. Diríamos que esa ley del ser es la ley original, de la cual se desprenden los siete principios universales, o las siete leyes del universo posterior. Pero primero, todo era una sola ley. De hecho, el mantra de la ley del ser es, todo es uno. ¿Cuál es el mantra de la ley del ser? Todo es uno. Es más, un mantra es un fiat. Un fiat es un mantra o un decreto que se cumple en todos los niveles, sí o sí siempre. Entonces, esta ley del ser, como nos dice, todo es uno, cuando se desprendió o se tuvo que expandir con las siete leyes o los siete principios universales, es para que esas leyes también nos recuerden que todo es uno. ¿Cómo así? Primer ley, mentalismo. Cada vez que tú piensas, se te manifiesta lo que piensas. Entonces, quiere decir que lo que tú piensas, eso viene a ti, para que te des cuenta que todo lo generas tú. Desde lo más lindo hasta las cosas más negativas, nosotros las hemos pensado. Las hemos pensado no conscientemente la mayoría. Las cosas que no tenemos claras o que no sabemos qué pensamos, pero que sí pensamos ocurren en las capas más profundas de la mente, llamadas inconsciente. Aunque están allí, las pensamos. Entonces, es donde salen justamente los traumas, los llamados sancaras, las cosas, digamos, todas así, traumáticas de la vida, ahí están guardadas como en una caja negra. Y cuando nosotros nos decidimos a transmutar, a clarificar nuestra vida, es que esas cosas empiezan a verse, a dejarse ver, para que las podamos liberar. ¿Vamos bien hasta acá? Segunda ley, causa y efecto. Todo lo que tú haces, vuelve hacia ti. Nuevamente, la ley del ser, hace que todo lo que nosotros hacemos a los otros, venga. No va a venir por esa persona que a la cual se le hiciste va a venir por otro medio. De tal modo que te des cuenta cómo se siente, cómo se vive eso que tú hiciste. Vamos bien hasta acá, que te des cuenta que todo es uno, que todo eres tú, que no hay otros. Los otros son herramientas de tu karma para ayudarte o para lo contrario. Si puedes bajar un poquito, la unión se está diciendo. Exacto. A ver si lo puedes llegar a conectar. Entonces, todos estos principios tienen que ver con la ley del ser. Vibración, no se diga, todo tiene vida, todo vibra. Y esa vibración conecta más vibración de lo mismo. Multiplica, digámoslo así. Si tú estás feliz, vas a traer personas felices y se va a multiplicar. Las personas o las condiciones que están a tu alrededor tienen que ver con la vibración que tú traes. Entonces, cuando veas mucha gente negativa a tu alrededor, ¿qué está pasando allí? Al contrario, uno tiene que estar conectado, ¿verdad? Con personas felices, prósperas, alegres, conectadas con algo superior, con un propósito, ¿qué sé yo? De acuerdo a la ley del ser, todo es uno. Siguiente principio, la ley del ritmo. Todo cambia. El ser se está moviendo todo el tiempo. Nosotros estamos a cada momento transformándonos. No somos los mismos de ayer, no somos los mismos antes de entrar a esta charla. Hemos cambiado mental, emocional, físicamente y nuestra vida es cambio. No puedes pedirle a la vida que se quede fija. Entonces, esa ley del ser es la ley de la impermanencia también. Que todo cambia. La ley del ser también lo que hace es que cuando se expresa en este mundo, genera el principio de polaridad. Vuelve todo dual. ¿Para qué? Para que comprendamos las dos partes de la vida. Los dos polos. Para que decidamos con cuál nos queremos nosotros expresar o manifestar. Vamos a ver que el polo positivo y el polo femenino se complementan. Entonces, es necesario ese complemento. ¿Para qué? Para que se produzca el siguiente principio que es generación. La ley del ser todo lo genera. Todo el tiempo se está generando más, generando más, 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 más. La ley del ser es una ley de generación ilimitada. Ahora, el universo, mientras estamos aquí sentados hablando, se está creciendo, creciendo, creciendo. Los científicos lo quieren y me dicen. Es imposible. Porque sigue creciendo. Y por último, la ley del ser se rige también, o se da a conocer por medio del principio de correspondencia, que nos dice, como es arriba, es abajo. Como es abajo, es adentro. Como es afuera, es adentro. Entonces, la próxima vez que nos ocurra algo, nosotros decimos, ¿qué me quiere decir la ley del ser con esto? ¿Qué es lo que yo tengo que aprender? Si hay una cuestión que no es positiva, rápidamente tienes que positivarla. Esa cuestión ocurre porque hay un saber que todavía no tienes claro, consciente. Entonces, tú tienes que preguntarle a la vida, a tu ser, ¿qué es lo que debo de aprender con esta situación? Entonces, muéstrame qué es lo que debo de saber, conocer, para superar estas condiciones. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Dudas de la ley del ser? Seguimos. Entonces, esa ley del ser, digamoslo así, el ser se expandió y creó millones, trillones de seres o de chispas. Ese ser universal se individualizó en seres individuales. Y eso en metafísica se conoce como la monada, que es justamente la presencia yo soy, pero la monada, mono quiere decir uno, ¿verdad? Antes cuando existían los audios mono o de una sola bocina, una grabadora mono, y ya luego salió el estéreo, ¿verdad? Mono quiere decir uno, y por eso la monada es el llamado espíritu o una chispa de ese ser universal que se individualizó. Entonces, todos nosotros tenemos una monada de la cual devino del ser universal. Entonces, nosotros, gracias a esa monada, nosotros somos, es nuestro ser. Pero cuando tú asumes ese ser, tú dices, soy. Reconoces tu existencia y la presencia de ese ser dentro de ti. Por eso decimos, yo soy. Tú eres él, ella, nosotros somos, ustedes son. Es la misma ley del ser, digamoslo así, que nos dice, todo es uno, o sea, todos ellos, a pesar de que veamos diversidad, en realidad, vienen de la ley del ser. Entonces, es posible que con el yo soy, tú conectes o tú puedas ayudar a otras personas y tú reconoces en esas personas que también tienen su yo soy, o su ser, o su presencia yo soy. Lo único que te toca o que haces es reconocer que esas personas tienen esa actividad de la vida. ¿Vamos bien hasta acá? Como es presencia yo soy, ocurre solamente en el presente. Entonces, esa monada, el nombre de la monada, cuando ya se gradúa, es la presencia yo soy. Pero, se los explicaba desde el principio, en metafísica nosotros ya trabajamos en presente como la prueba superada. Ya soy, ya tengo, ya puedo, ya soy salud, ya soy próspero. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque estamos reconociendo el logro de esa, o realización de esa graduación de esa monada, en el logro de estas cosas superiores. ¿Vamos bien hasta acá? Muy importante eso, porque es la razón de nuestra vida. Nosotros vinimos acá y jugamos diversos roles para obtener distintos aprendizajes, y al final, llenar todos nuestros estados de autoconciencia. Que el ser se llene de salud, que el ser se llene de paz, de amor, de felicidad, de fe, de inteligencia, todo. Armonía, todo lo lindo, todo lo bueno. Nosotros vinimos a vivir acá. Lo que tenemos que hacer es justamente transmutar la personalidad. Por eso la ven en el rayo violeta y se hacen decretos y servicios del rayo violeta, y se invoca la luz violeta, porque lo que hacemos es transmutar, liberar que ningún aspecto de la personalidad inhiba que pase la luz, que se manifieste todo, autoconciencia superior. Eso es muy sencillo. En metafísica está muy fácil, pues. Todo esto que estamos hablando es metafísica avanzada, pero, en este caso, el aspecto práctico de todo esto es el uso y la práctica de los aspectos positivos. En este caso, del yo soy, de los decretos, de las invocaciones, y dejar pasar, en este caso, si la fuente universal piensa en amor y vive en amor, yo soy uno con esa fuente universal, y por lo tanto, yo dejo pasar el amor. Pero tu mente te dice, la parte humana, pero ¿cómo lo vas a hacer con esa mujer que te hizo esto? Con esa señora, con esta persona que te robó, que te estafó, que te hizo esto. Y entonces es allí donde viene la transmutación. Todas las limitaciones mentales son de la personalidad. Todas las cosas positivas, lindas, que te dicen, sé generoso, perdona, libera, ama, vienen desde tu monada, desde tu ser. Entonces, el trabajo del metafísico es dejar de pensar en el problema o en la personalidad y, en cambio, pensar en la conciencia divina. La conciencia divina es la divinidad, también conocida como el yo soy o Dios. La fuente. La fuente. Esto es muy importante. Tú tienes a Dios dentro. Dios vive dentro de ti. ¿Y qué es lo que sucede con Dios? Dios es un estado de conciencia. El pensamiento de Dios que tienes tú es distinto al pensamiento de Dios que tienes tú, y tú, y tú, y tú. O sea, es como si cada quien tuviera un Dios individual. Y la realidad es así. Dios tiene contacto directo contigo. Dios está dentro de ti, es todo en uno contigo, por ley del ser, todo es uno, y está ya contigo ahora. Y el gran asunto es que el ser humano debe de saber esto para poder entonces decir, yo soy. Y entonces tenemos los tres pasos de la llave de oro, metafísica. A ver si me acerco a su deputario, por favor, Aram. Los tres pasos de la llave de oro. La llave de oro es la práctica metafísica por excelencia. Es originada por Emmett Fox y él, Connie Méndez, la estudió 10 años. Le resolvió todo a su vida y después de eso fue que Connie Méndez se puso a dar metafísica y a escribir esos libros maravillosos que ustedes encuentran por todos lados, que se conocen como metafísica cuatro en uno. Bueno, entonces, la llave de oro es muy sencillo. Se los voy a presentar con el heptario porque es mucho más fácil de explicárselos. El heptario es un sistema de cuentas como decretos con los siete rayos. Primer rayo azul, segundo rayo dorado, tercer rayo rosa, cuarto rayo blanco, quinto rayo verde, sexto rayo oro rubí y séptimo rayo violeta. Cada uno de ellos tiene una cualidad, una cualidad de acuerdo a los siete rayos divinos. De acuerdo a la cualidad que uno ocupe, uno si piensa en ella, si la invoca, si la llama, esa cualidad viene a tu vida como un estado de conciencia, porque en realidad esa es un estado de conciencia que tú estás pidiendo a tu yo superior. Está dentro de ti, pero en tu conciencia superior. Entonces estás como pidiendo de tu fuente que venga ese estado de conciencia. Entonces dice M. Fox, deja de pensar en el problema y empieza a pensar en Dios. Entonces en el caso, supongamos que es un asunto económico el que tú necesitas trabajar. En lugar de estar pensando, ay, pero cómo le voy a hacer, pero esto, a quién voy a llamar para cobrarle, o qué sé yo, de dónde voy a sacar, lo que tú tienes que poner es tu mente en el aspecto superior. En este caso, prosperidad, que es del sexto rayo oro rubí. ¿Todo bien hasta acá? ¿Qué es lo que, cuál es el primer paso de la llave de oro? Es llamar tu conciencia divina. Y eso, el nombre que tiene nuestra conciencia divina es Dios. Dios, Dios. Así de sencillo, ¿verdad? Pueden practicar conmigo. Dios, 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 Dios. Pensando y sintiendo que cada vez que tú decretas, tú estás aquí. Tú vas elevando tu mente, tu mente y diciendo Dios, 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 Dios. Y sintiendo esa elevación de la conciencia. ¿Vamos bien hasta acá? Segundo paso. Reconoce ese aspecto divino. Entonces, tú puedes decir, Dios es provisión. Dios es provisión. ¿Cómo es? Dios es provisión. 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 Tú puedes seguirte. Nada más lo estamos haciendo ahorita siete veces para usar el ejemplo del hectáreo. Entonces, segundo paso. Tú reconoces lo que es esa conciencia divina dentro de ti. Que existe. Y estás llamándola, llamándola. Conectándote con ella. ¿Vamos bien? Sí. ¿Programando nuestra mente? ¿Es un conciente? ¿Programando? Dice Ed Fox, para ser exacto, reeducándola. ¿Exacto? Porque el tema es que nuestra mente piensa en dinero y automáticamente el inconsciente sale y dice, ah, todo lo que te han dicho acerca del dinero. Y la mente divina, o el yo soy, te dice provisión, prosperidad, infinito, infinitud, y eso es lo que es la conciencia divina, ¿verdad? Entonces, tú a tu vida estás solicitando que la conciencia superior gobierne por encima de la conciencia inferior. Y ese es el segundo paso. Y el tercer paso es reconocer el nombre de Dios dentro de ti. O sea, yo soy provisión, o yo soy provisto, como te guste más decirlo. Pero así puedes decir, yo soy provisión, 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 yo soy provisión. Siete veces lo hicimos ahorita. Puedes hacerlo una y si a la primera sientes la paz, sientes así como que te quedas tranquilo, es que ya está ese decreto colocado. Ahora, tú lo que hiciste en este proceso es entregarle a Dios la situación, no enfocándote en el error, no orando sufrientemente, no conectándote más con la negatividad, con la situación, el problema, la dificultad, sino elevando la mente sobre ese asunto. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, si quieren, hacemos el repaso de la llave de oro en tres pasos. Número uno, vamos a hacer siete veces cada decreto si les parece bien. ¿Vale? Entonces, fase uno. Dios, 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 Dios. Dos. Fase dos. Dios es provisión. 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 Fase tres. Yo soy provisión. 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 Gracias, Padre. Gracias. Esto es dinámico. Explica el maestro San Germán que los decretos son dinámicos para que evitemos que la mente se meta, se entrometa. Porque si tú dejas espacio entre cada decreto, yo soy provisión. Y ahí la mente dice, pero ¿cuál? Pero si no ves cómo está la cosa, pero ¿tú quién te crees? Entra la duda, entra. Y lo que estamos haciendo es no darle paso a la mente humana. Estamos, digamos así, sellando nuestra construcción en la mente divina. Entonces, no puedes dejar un vacío. Y por eso los decretos se hacen lo más rápido que todavía puedas decretarlo, pronunciando correctamente. ¿Vamos bien? Entonces, y poniéndole énfasis. No necesitas gritar. Pero tú sientes cuando dices, yo soy provisión. Yo soy provisión. Yo soy provisión. Y sientes ese power, ese feeling metafísico. ¿Quieren practicarlo una vez más? Así directo, ¿verdad? El tercer paso. Decimos, yo soy provisión. 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 Gracias, Padre. Jesús. Entonces, haces el contacto práctico, divino con eso. Y tú sientes justo cómo eso viene para tu vida. Entonces, la pregunta que siempre nos debemos de hacer en nuestra existencia es, ¿qué deseo en mi interior? Eso no tienen que respondérselo a nadie. Pero uno debe preguntarse siempre, ¿qué deseo en mi interior? Y tómense un segundito, ¿verdad? Y usualmente el primer pensamiento que les viene es la respuesta correcta siempre. Y luego, ¿cuál es ese deseo, verdad? ¿Cuál es el deseo de mi corazón? ¿Qué es lo que yo deseo más hacer en mi vida o vivir o expresar? Y entonces, centrados en eso, ustedes ya tendrán su respuesta. El maestro San Germain nos dice que todas esas respuestas tienen que ver con dos aspectos, ¿verdad? Que es uno solo a la vez. Ser libre y tener todo lo bueno que requieres. O sea, los pensamientos o los deseos que vienen de nuestro ser siempre hacen que seamos libres. La expresión de la ley del ser dentro de ti es hacerte libre. Tu ser quiere hacerte libre, que no tengas limitaciones. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Los llamados problemas o apariencias, como decimos en Metafísica, son situaciones que todavía nosotros no hemos liberado, no hemos concienciado, no hemos logrado la conciencia perfecta de la salud. Y por eso viene una apariencia para que nosotros elevemos nuestra conciencia por encima de ese aspecto. Y una vez que tú lo eleves y te quedes con esa conciencia, ya te pertenezca, tú no vas a tener que vivir más ninguna de ese tipo de circunstancias. Esto es muy interesante, porque piensen ustedes, toda persona le gusta vivir con lo bueno. Nos subimos a un auto nuevo y decimos, wow, huele a nuevo, me gusta. Vamos a un lugar que está limpio, oloroso, bonito, y decimos, ah, qué bien se siente aquí. Nos gusta la vida buena en todo, sentimos paz y nos gusta un lugar. Entonces, en realidad, el deseo de nuestro corazón va de eso, y es correcto y es justo. Nadie debe de sentirse mal, porque son ideas que metieron justamente para que el ser humano no pudiera trascenderlas. La culpa por tener riqueza, la culpa por desear algo para uno, culpa o miedo. Si quisieras tú ser alguien feliz, si toda tu familia vivió infeliz, seré tú el feliz de tu familia, olvídate. Tú quién te crees, no te das cuenta, eso, el otro, todo ese tipo de cosas no sirven para nada. Es la mente humana la que se mete. Por eso este es el deseo del corazón. Tú no le debes de revelar a nadie ese deseo de tu corazón. Ni a tu pareja. Ni a tu suegra. Ni a tu, a nadie. Porque ese deseo va contigo, te va a acompañar toda la vida, y va a estar siempre, si tú lo cultivas dentro de ti, eso va a expresarse. O sea, esto se está acelerando muchísimo. Estamos en unos tiempos donde la aceleración, se dice, por ejemplo, que nuestra mente también está cada vez más activa. Y en realidad, los días de 24 horas, ahora los sentimos como días de 12, perdón, de 16 horas. O sea, sigue marcando las 24, pues. Pero de acuerdo a la actividad cerebral que va evolucionando la Tierra y el ser humano, hay una medición que se llama la resonancia Schumann. Y esa es usualmente acorde entre la rata vibratoria de la Tierra y usualmente la mente humana la tiene. Y eso es justamente lo que hace que nosotros sintamos que los días se aceleran y se pasan más rápido. Porque en realidad sí se está acelerando la vibración de la Tierra. La Tierra hizo un fiat, que es ya volverse una estrella de libertad, ser un ser libre, pues. Y entonces, los que estamos acá, si nos acoplamos, pues nos va a ir muy bien. Pero la Tierra lo va a hacer con nosotros, sin nosotros o a pesar de nosotros. Entonces, es una decisión ya de cada individuo el conectarse con esa ley de la vida. Esa ley del ser es la ley de la vida. La vida es el ser cuando se expresa. Entonces, tu vida, tu ser quiere expresarse a través de esa vida. Pero voy a compartir todo con el renombre, el espíritu, en el espíritu, en el espíritu, en el espíritu. Eso, tú dímelo todo. El morir a tu Dios, a tu mente, en el hueco, y dejar que se exprese el Padre por medio de su mala presencia en ti. Exacto. Exacto. Así de fácil. Entonces, tú dejas pasar a Dios a través de ti. Y tú puedes hacer un decreto maravilloso. Puedes decir, Dios sana a la gente a través de mí. ¿Cómo es? Dios sana a la gente a través de mí. Dios perdona a la gente a través de mí. Dios libera a través de mí. Dios libera a través de mí. Dios provee a través de mí. Dios provee a través de mí. Dios ama a través de mí. Dios ama a través de mí. Gracias, Padre. Y tú, en esa conexión, sientes cómo Dios te traspasa, digamoslo así. Y tú eres el don, el dador y el que recibe también ese don. ¿Vamos bien hasta acá? Es el contacto con la presencia. La ley de la vida, la luz que hace latir tu corazón, produce en ti ese anhelo. Todo el mundo tiene un anhelo interior. Entonces, eso es lo más bello del mundo, pero hay que cultivarlo. Hay que preservarlo. Y si tú lo preservas, lo cultivas y lo activas, lo vas, digamoslo así, trayendo más presente, lo vas decretando más, expresando más en las posibilidades, haciendo tus decretos, todo lo que tú sepas de metafísica, tu llave de oro, lo que tú hagas. Entonces, eso, llega un momento en que se va a llenar ese deseo y eso se va a ir expresando más y más y más y más y más en tu vida y en tu mundo. Y ese es justamente un derecho que todo ser humano tiene. Justamente, estudiar todo esto es como sentirse ante la presencia de una puerta dorada. Esa puerta dorada existe. En las aulas de metafísica, si nosotros pudiéramos ver, existe esa puerta dorada. Esa, esa, si ustedes son sensibles, pueden sentir la presencia de ese portal dorado. Ese portal dorado, diríamos, son las puertas del cielo, de las que solamente le dieron la llave a Pedro, pero no era, no era tanto así. Todo mundo tiene la, la llave de acceso. Una puerta, yo, de oro. ¿De qué? ¿Cómo será la llave? La llave de oro. Y es por eso que la llave de oro, la práctica es justamente, es la llave que abre las puertas del cielo, de tu conciencia celestial. El cielo vive dentro de ti, en tu conciencia celestial. Una persona que no tiene eso, que está pensando en puros problemas y demás, no vive en el cielo, vive en el opuesto. ¿Pero por qué? Porque esas dos cuestiones se encuentran dentro de uno mismo. ¿Todo claro hasta acá? Esa puerta existe. Yo me acuerdo, pues, inicié en metafísica, yo como a los 19 años, pónganme tú a los 20, 21, empecé a ir a charlas, y yo sentía cuando entraba al salón de estudios en ese momento, como que había llegado a un lugar donde yo me sentía a salvo, donde decía, este es el lugar que yo andaba buscando, que yo necesitaba sentir o saber. Y yo sentía así como si hubiera una puerta dorada, donde ya dices, ya toqué base, nada más espero que la abran para pasar. Y esa puerta existe, y si uno la toca, y si uno permanece en ella, te la abre, y tú puedes, ahora sí, abrirla y estar allí todo el tiempo que gustes. Entonces, eso es justamente la presencia, es el contacto directo con tu presencia divina. Eso hay que cultivarlo. El asunto de metafísica, los cursos se hacen porque esto es información, y gracias a la vida estamos llenos de información. Los libros de metafísica son accesibles, por lo menos en las actividades de estudio están, hay otros que sí están en librerías macro y demás, pero el gran tema es no la información, porque puede uno decir, yo sé esas cosas, el asunto es sentirlas y vivirlas. Ahí es donde está la clave metafísica. Y el objetivo de los cursos, o de las charlas, de las actividades en presencia, es que uno pueda agarrarle el saborcito, el feeling metafísico, la práctica de cómo se va sintiendo y haciendo todo eso. De tal forma que uno pueda ponerse a trabajar y a sentir su presencia en cuanto uno la ocupe. Acá estamos en un ambiente preservado, digamos así, en calma, hemos cancelado cualquier distracción, entonces eso hace que podamos estar más enchufados, pero cuando estemos allá en medio de una situación, es importante que todo el entrenamiento que nosotros hacemos acá, allí es donde nosotros vamos a sacarlo o expresarlo. Entonces, es un modo, pero es una filosofía de vida todo esto. Entonces, la pregunta del millón, ¿qué harás con tu presencia? Ahora que la conoces, ¿la usarás constructivamente o la cubrirás con discordia y la utilizarás destructivamente? Solamente hay de dos sopas, ¿verdad? Por principio de polaridad, solamente existe usar esa energía en el modo positivo o no usarla de ese modo. Pero cada quien decide. Por eso todo comienza en la mente. El mentalismo quiere decir que si tú tienes tu mente correcta, tu pensamiento correcto, toda la demás energía se va a acomodar allí. Esto es muy importante en metafísica. En metafísica no creemos en mancias, no creemos en ninguna cuestión negativa, en brujerías, cosas de ese tipo, porque todo eso está en un plano inferior, inferiorísimo. Igualmente el plano físico es todavía un plano más denso y es un plano inferior. La propuesta metafísica es trabajar todo a través del mentalismo, a través del cuerpo mental. Y si tú corriges un error mentalmente, y si tú ubicas un error mentalmente, tienes posibilidad de corregirlo, de transmutarlo, y por lo tanto todos los demás planos se sanan y se salvan. Usualmente, ¿verdad? En el caso de la salud. Los temas de salud son usualmente errores mentales que cometemos. ¿Qué sé yo? Una persona que tenga un rechazo hacia alguien o algo, eso es lo que genera las alergias. Si esa persona corrige mentalmente y dice, la verdad es la unión, la verdad es el amor, una parte de Dios no le puede hacer daño a la otra, y lo va aceptando así, el rechazo emocionalmente hablando se le va quitando y la alergia va desapareciendo. Todo tiene que ver con la aceptación mental que hemos hecho de pensamientos erróneos. Entonces es por eso que uno debe de cuestionarse, ¿verdad? ¿Por qué pienso eso? Y al revés, ¿por qué me salió así esta cuestión? Que se me muestre el error mental que estoy cometiendo, que se me revele. Y hay veces que te viene así clarito, ¿verdad? Con un libro abierto, en una charla, tú buscas inspiración y la vida te dice, es por allí. O al contrario, pasa algo maravilloso. Tú le preguntas a la vida, vas en el Uber o manejando y tú le dices, amada vida, amada presencia de vida, yo soy en mí, muéstrame qué es lo que debo de hacer para adquirir la salud en este tratamiento en que estoy. En la vida, te va a mostrar, te va a poner el camino para una terapia específica, para un médico, te va a conectar con algún tipo de alimentación sana. O sea, te va a ir mostrando como señales. O a veces, si tú eres más sensible, las señales van a venir a través de conversaciones. Pero, por ejemplo, hablas con Aram y Aram te dice, este, te traigo ciruelas pasas y luego vas allá, ¿cómo te llamas, querida? Roxanne. Roxanne. Y entonces Roxanne te dice, oye, la ciruela pasa en esta temporada está muy buena. Tú dices, mucha ciruela pasa, pues sí, a lo mejor estabas estribuido y necesitabas que se te aflojaran las ideas, pues. ¿Me entiendes? Pero la vida es así. Si ustedes le ponen atención a las conversaciones y a las personas con las que van tocando, les van dando pistas y es la vida hablándote. Lo más seguro que yo le diría es que van a ver con sueños y visión. Eso. Con sueños y escríbelos. Casi siempre te van a levantar las tres patrullas. ¿Y si son eróticos? ¿Eh? Si son eróticos, también. Eso es lo que estarás. Más sabrosos. No, vas a estar pensando lo que tú estás trayendo. Pero también los puedes escribir. Una novela ahí erótica, ¿verdad? No, 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 todos hemos soñado. no está bien dentro de mí, que yo debo ser consciente, reconocer y transportarlo a través del entendimiento. Totalmente, totalmente. Esa terapia de los sueños que comparto Roxanne, ¿Roxanne? Sí. Esa terapia de los sueños pues es maravillosa, escribir tus sueños, es una parte que te conecta con tu yo inferior o la parte inconsciente de ti para saber qué es lo que yo necesito para sanar. Entonces, el gran asunto, como ustedes lo están mencionando exactamente, es que donde tú mores, o sea, donde tu conciencia more, usualmente es a donde vas a ir cuando te vas a dormir. Entonces, si tú estás la mayor parte del tiempo en la vida automática, que es la vida, digamoslo así, todo lo que actúa en automático es el plano inconsciente. Tú te subes a tu auto, manejas las velocidades mecánicamente. El plano inconsciente, digamoslo así, actúa en automático, por supuesto, manejar inconscientemente te hace re bien. y hay cosas que ya trabajan en automático para ti, el dinero, a lo mejor tu salud, si trabaja para ti ya bien eso, olvídate, está fabuloso, puedes todavía partir de ahí y superarlo. Y el gran asunto es que usualmente cuando una persona no observa estas cosas, en el plano inconsciente están repeticiones, se repite, 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 mismas historias, mismos lugares, misma gente, misma discordia, los problemas reciclados una y otra y otra y otra y otra vez. Entonces, si una persona cree en mancias o en supersticiones, en los sueños se va a esas cuestiones. Entonces, como tú bien lo indicas, el gran asunto es que la mente se va y de allí regresa y entonces tú dices, espérate, ¿por qué soñé esto? ¿por qué sucedió esto? ¿por qué vino esto? Entonces, en Metafísica la propuesta para el sueño, por ejemplo, es conectarte con los planos superiores, en este caso, a través de lugares muy cargados de vida y energía que se llaman los retiros etéricos. Por cierto, que esta es una gama de actividades que el profesor Rubén Sedeño va a venir a México y va a venir acá a Monterrey a hablar sobre se llama el Acasha. Acasha. Los registros akáshicos que tienen que ver con esto que estamos hablando, pero para que ustedes vayan sabiendo, ya les informaremos a detalle en breve como las fechas y todo para que ustedes puedan participar. ¿Vale? Yo he escuchado varias preguntas de los sueños y yo tengo muchísimos años que no sueño pero años que yo creo que desde muy ¿sí? ¿No? Yo igual. O sea, ¿cuál es el tema? Los sueños, acuérdate que siempre soñamos pero el traer el recuerdo consciente de eso es otra cosa. Es como tú comiste la semana pasada, el martes de la semana pasada, ¿qué comiste? hay cosas que se van a la banda del olvido. No. No. El trapo 78 está determinado que me he dicho si no hay deseo o no sueño, tienes que tener tu deseo para que pueda manifestar. Qué bonito, me gusta, me gusta. 78. Además, está en paz, el no soñar es como estar en meditación consciente, tu mente está serena, tranquila. Claro, a lo mejor es tan profundo su sueño que no lo recuerda simplemente, pero yo creo que eso es maravilloso, o sea, no soñar, en realidad, no soñar me refiero a la hora que duermes, tener un anhelo siempre exacto para ti es muy bueno, pero durmiendo duermes en paz, descansas mejor. Sí, y tú cuando tengas una duda, una situación, tú puedes pedir que mientras mi cuerpo duerme, yo visite el lugar o el templo donde me va a venir el requerimiento de este momento. ¿Cómo es el decreto? Mientras mi cuerpo duerme, yo voy a un templo donde se me suple el requerimiento de este momento. Hay veces que uno dice, voy a consultarlo con la almohada y te vas a templos, te vas a lugares donde te dan respuestas y tú te levantas ya con la idea, ah, con eso resuelto. Entonces, se trabaja a través de los sueños de manera y muy interesante. Entonces, ya tendremos oportunidad de ahondar en todos estos temas, ¿verdad? El gran asunto con la presencia yo soy es cómo la vamos a usar. La aplicación de la presencia yo soy es más bien dinámica, más vale un minuto de un muy buen decreto que pasarte horas allí, orando, sin cesar. Es preferible cinco veces al día, un minuto, cinco minutos al día finalmente, que pasarte allí la hora completa. ¿Por qué? Porque se pierde el momentum. Ustedes vieron cómo son los decretos. En la meditación también ustedes entran, visualizan y salen. Entre más tú lo tengas rítmico en tu vida, que lo hagas parte de tu día a día, eso va a pasar que vas a estar más en contacto y puedes tú lanzar eso a tu mundo, asuntos, cuestiones en específico. ¿Tienes un motivo correcto? ¿Tus deseos y sentimientos son constructivos? O sea, califica, ¿verdad? Ese deseo que tienes. ¿Es un deseo lindo, constructivo? ¿Va a ayudar a ti y a otros seres? Bueno, entonces sí, está en ley. No hay nada que pueda impedir que eso suceda para ti y se te da, digamoslo así, el cumplimiento de eso. Uno está en metafísica, uno entra en metafísica ¿quién sabe? Por curiosidad, por ver qué pasa, por entender algo, conocer algo más, pero uno se queda por las manifestaciones de estas cosas, por ser, digamoslo así, y por ver cosas que se han manifestado en su vida. Entonces, eso es lo que uno tiene que practicar y eso ocurre a través de la práctica. Ahora sí, ¿verdad? Tú te pones a hacer tu práctica, lo que más te guste. Si te gusta meditar, medita, pero si escoges meditar, medita. ¿Verdad? Si te gusta el estudio, estudia. Si te gusta el decretar, hazlo. Si te gusta hacer el dictario, hazlo. Si te gusta respirar, como lo hicimos en cuatro tiempos, hazlo. el asunto el asunto es la práctica. En metafísica eso es lo que te va a hacer que te conectes y que mantengas allí. Entonces, son cinco elementos. Estudio, meditación, decretos, oración científica y la respiración. Vamos bien hasta acá, ¿ya se acuerdan? Uno, estudio, dos, meditación, tres, decretos, cuatro, oración científica y cinco, la respiración rítmica, ¿verdad? Los maestros ascendidos son los llamados mahatmas, son seres que se han elevado por encima de las dificultades del ser humano, las dificultades humanas y por eso se les llama maha-atmas. Maha quiere decir grande, alma, alma. Entonces, mahatma quiere decir un alma grande, un ser que ha puesto por encima de todo a su alma, ¿verdad? Al yo soy, a lo superior y han resuelto todas las situaciones humanas que se pueden vivir de un modo maestro, han dominado esas situaciones y esos seres tienen el momentum, tienen dentro de sí, digamos así, la conciencia de cómo resolver eso y por eso uno puede cuando va a estos templos a solicitar luz, entendimiento, hay mahatmas que te explican o tú conociéndolos e invocándolos o llamando a los rayos viene la conciencia de eso, de esas conciencias superiores y te ayudan a que tú tengas esa, te venga la inspiración y tú lo hagas, no te van a resolver nada, este, digamos así, que tú no hagas, pues, pero te van a dar la conciencia para que sea una prueba superada tuya, vamos bien hasta acá, ellos están solo para ayudar, ellos no están para ni poner pruebas ni hacerla más difícil ni nada, 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 nada de eso, vamos bien hasta acá, esta es una foto, oye, que real, uy, ya se me fue, aquí está, esta es una foto de, dice acá, sacada en Atiyan, India, ahí se encuentra Elena Petros Nablavatsky aquí al centro y los Mahatmas, en este caso Kuthubi, el Moria y Saint Germain se dejaron, digamos así, tomar la foto, los maestros son seres de muy alta vibración, ellos solamente se presentan físicamente cuando contactan con personas que van a multiplicar el trabajo, lo hacen por economía, de energía, entonces en este caso permitieron que se revelara esa foto de ellos justamente para la causa que en ese momento trabajaban, eran 1875 aproximadamente y este, y allí dieron a conocer la existencia de los Mahatmas, siempre han existido y en Oriente es donde más se les conoce, en Occidente el más conocido era Jesús, en Oriente se ha conocido a Krishna, a Babaji, ya diversos seres en cada una de las escuelas, pero acá en Oriente, perdón, en Occidente es donde a partir de 1930 es donde ya se da a conocer más de esta información al respecto, entonces el ser humano puede construir o puede mantener su vida a pesar de los llamados vaivenes de la vida, es salirse del plano de la lucha, el ser humano que conoce metafísica no tiene que experimentar ninguna situación de acuerdo a la sociedad, a la economía, a la religión del momento, a las cosas de la sociedad o donde el ser humano vive comúnmente porque se encuentra trabajando desde otro plano, es el llamado plano de la suavidad, ¿vamos bien? Entonces, es de lo que se trata, el maestro Saint Germain dice que irá hasta el límite para ayudarte a tener éxito, libertad y felicidad, si a ti te gusta Saint Germain, pues, si a ti te gusta Jesús, Jesús te va a ayudar, si a ti te gusta Krishna, Kuthumi, el Moria, quien te guste, el maestro que tú agarres, que te guste su enseñanza, él te va a ayudar a expresar esa conciencia. Él es la ley que todos somos un. Exacto, todos los maestros son uno en esa conciencia del yo soy, o sea, que ellos no se están peleando, dicen, a ver, ¿quién va más con Jesús o con Saint Germain o con Buda? O no, ellos saben que son distintas expresiones de esa vida y que cada una de esas expresiones hace que el ser humano pueda llegar a Dios, ellos se consideran medios para llegar a la divina presencia yo soy. Entonces, no sé, ellos no tienen obviamente ningún sentimiento humano ni les interesa ninguna cuestión material humana o que el ser humano esté ahí metido, ¿verdad? Todo lo que tu corazón desee para tu propia bendición y liberación, esos majalmas, también lo desean para ti, Dios lo desea para ti. Dios quiere que tú seas feliz, próspero, alegre, victorioso en todas tus pruebas. El gran asunto es que nosotros le dejemos que eso ocurra. Esos maestros quieren más bien para nosotros que a veces nosotros queremos para nosotros mismos porque nosotros pensamos humanamente a veces y eso no nos ayuda a, necesitamos liberarnos, ¿verdad? El ser humano piensa limitantemente. Podemos invocar y podemos decretar que se nos asciende nuestra conciencia si les parece bien. Podemos decir, yo soy ahora el ser ascendido que deseo ser. Hoy solo me puede contactar la hueste ascendida de la luz. Yo soy la presencia visible de los maestros ascendidos que deseo ver aparecer aquí ante mí y cuya asistencia invoco. Yo soy la presencia que prepara el camino y trae el contacto visible con los amados maestros ascendidos. Gracias, Padre. Podemos decir, amad y poderosa presencia yo soy, dame la contemplación maestra ascendida, amad y poderosa presencia yo soy, gran hueste de maestros ascendidos, háganme magistralmente sensible a todo lo que necesite saber y entender y ocúpense de que comprenda todo lo que ustedes me representen. Gracias, Padre. ¿Dudas si las hay? ¿Todo claro? Bueno, con esto cerraríamos esta actividad de estudio ¿no? Gracias.